¡Saludos familia! Somos sus amigos del grupo La Nueva Combinación. Queremos invitarlos los fines de semana a bailar y disfrutar con lo mejor de la música latina. En el lugar de tu preferencia, Club Internacional Arjos. Los jueves clases de bachata 7 y 30, los domingos clases de salsa 7 y 30 P. Y de jueves a domingo la nueva combinación de 9 y 30 a 2 de la mañana. Vengan a bailar al ritmo de la salsa, cumbia, merengue, bachata, reggaeton y más. Celebra cumpleaños, despedida de soltero, aniversarios y hasta su divorcio. Haga su reservación al teléfono 210-685-2698. Y visítanos en el 8736 Tesoro Drive de San Antonio, Texas. Checa nuestra página web, ArjansClub.com. ¡Los esperamos!